Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3TLusion y hoy voy a traer un tutorial interesante que va de los pesos, que me lo habéis pedido muchísimo y quiero un poco trabajar y ver algunas herramientas importantes que te van a servir para no solo para pintar pesos o crear pesos cuando vamos a generar unos huesos o una armadura sino también vale para, si queremos hacer físicas, en algunas físicas necesitamos a lo mejor conocer un poco las herramientas. En los nodos de geometría hay una parte en la que vas a tener que pintar ciertas partes de una malla o de un objeto o un plano para poder generar ese paisaje que quieres. Entonces es interesante porque vale para muchísimas mesas de trabajo como les digo yo. En este caso lo que voy a hacer es una armadura y vamos a empezarla de esta manera, vamos a coger y la voy a hacer aquí con mayúsculas A y voy a generar una armadura. Esta armadura la voy a hacer, por ejemplo, vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 huesos. Voy a coger W, le voy a decir aquí, selecciono este hueso, le digo W y voy a dar en las subdivisiones. Aquí tengo un 2, 3, 4, me faltaría uno a lo mejor, una instrucción y fuera. Y lo tengo y ahora voy a moldándolo. Vamos a poner los nombres para que veáis un tema. Ven que este hueso se llama hueso grumero 4 y este hueso se llama bonzo, o sea hueso. Si quieres saber un poquito más de los huesos, vete aquí arriba. Hay un tutorial específico de cómo funcionan los huesos para que puedas entender un poquito más cómo hacer una armadura, ¿vale? Y si no, y si ya conoces cómo funcionan, pues te quedas aquí y ves este tutorial que hace relación a los pesos. Como vemos que esto está al revés porque este es el hueso que hace referencia a todos los demás y es el padre del hueso, tiene que estar en la parte superior. Voy a hacer una rotación con la R de 180 grados y lo voy a ubicar en el sitio donde tengo que ubicarlo. Lo voy a poner aquí en el centro. Vamos a ver si está bien el centro. Vamos a ponerlo aquí en el centro. Y como no se ve, lo que vamos a hacer es que aquí en la parte de la vista de la armadura, en frente para poder verlo, lo pongo aquí en la vista lateral. Y empiezo a trabajar desde modo visión. Voy aquí, le digo G. Por ejemplo, lo pongo aquí, esto lo bajo y voy colocándolo, ¿no? Bueno, con la G voy colocando esta, bueno, aquí está el tobillo, por decirlo así más o menos. Y aquí. Esta es la punta. Voy a seleccionar todo esto para ir colocando estos huesos que me interesan. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a intentar, pues, enlazar estos huesos con mi objeto, ¿no? Para eso, me voy a modo de objeto, pulso en lo que es el objeto, pulso en los huesos, digo Control-P, le voy a decir que quiero pesos automáticos. Le doy y lo tengo. Ahora, en realidad, si yo pulso aquí en la cadena de huesos o la armadura y me voy a Pose, vamos a ver qué tal funciona. Esto se me está comportando, pues, muy bien. En principio me está haciendo una referencia muy buena. Vale, vamos a ver cómo funciona cada uno de los huesos, está correcto, todo esto está perfecto. Con Alt-R, lo vuelvo a dejar como estaba al principio. Y lo que voy a hacer ahora mismo es un poco trabajar los pesos, aunque están bien automáticamente, me lo ha hecho automáticamente bien. A veces Blender no te lo hace correctamente y hace que haya algunos fallos. Vamos a simular un fallo. Me voy a ir al objeto, tengo que irme al objeto desde modo objeto, selecciono el objeto y voy a irme y ven que aquí me aparece ya en la parte de Vértices Group, me aparecen ya los grupos de vértices que corresponde a cada hueso, a cada parte. Date cuenta que aquí pone Bones, ven, que corresponde a este hueso. Por lo tanto, ya puedo trabajar con esta vista para trabajar esos pesos. Me voy aquí al Bones, por ejemplo. Me voy a donde pone, pues, pintar los pesos, ¿no? Bien, si te das cuenta, cuando yo voy a cada uno de los grupos de vértices que están aquí, seleccionados o configurados, vean que se me va seleccionando cada una de las partes a las que pertenece ese hueso, ¿no? Fíjate una cosa curiosa, que en este hueso, el hueso 4 y el 3, vean que comparte la misma pieza, ¿no? Por decirlo así, ¿no? La misma pieza se comparte entre dos. Esto de los huesos es interesante, cuando el hueso automático está perfecto, está todo muy bien, pero cuando estamos hablando de una cara, si tú los pesos no los tienes correctamente en una cara, por ejemplo, y ese personaje se va a mover solo con la vista principal y vamos a mover los ojos, la boca, la nariz. Como norma general, los pesos automáticos no funcionan muy bien. Por ejemplo, vas a mover la boca y se mueve la nariz. Y esto no suele pasar cuando hablas, por ejemplo, ¿no? En este caso. Esto significa que el peso, o el pintado de hueso, o el pintado de pesos, está mucho más extenso de lo que debería estar. Entonces, sí es verdad que es interesante controlarlos y hacerlos de manera manual. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer después la animación, te va a ser mucho más fácil a la hora de animar a ese personaje. Todo lo que hagamos antes de nuestro modelo, para que después, cuando venga la animación, hacerlo mejor, te va a venir especialmente bien. Porque si no vas a tener que hacer muchos esfuerzos a la hora de mover un personaje porque no se mueve correctamente, ¿no? No solamente colocar los huesos correctamente, hacer las mallas que se doblen o que se plieguen correctamente, sino también colocar esos pesos de manera adecuada para que cuando el animador, o tú mismo, si vas a animar, te sea muchísimo más fácil animar. Y solo te dedicas a animar, no a hacer trucos extraños por haber hecho un mal trabajo antes, ¿no? Y eso Blender lo tiene muy en cuenta porque te da unas herramientas que son muy precisas para poder trabajar ese peso de huesos, ¿no? Vamos a simular que el hueso número 4 va a mover la parte de aquí del Bounce número 1. Para eso, lo que tengo que hacer es pintar esta parte de aquí. Yo despliego aquí las herramientas, si te das cuenta, un despliegue de aquí, voy a Tools y me aparecen aquí los pinceles. Si yo pulso en este, me van a aparecer el de Añadir o el de Sustraer. Yo voy a decirle Añadir, por ejemplo, ¿no? Vamos a darle esto aquí. Vale, vamos a entender los colores. El color rojo hace incidencia en la mayor fuerza. Es decir, me está diciendo que el Bounce 4, aquí lo tengo, en la punta, desde la punta hasta casi la B, de la letra del hueso hasta aquí. Me está diciendo que tiene una incidencia brutal sobre esta parte de la malla. Después me está diciendo que aquí hay una pequeña taxación en naranja, que tiene menos fuerza. Después tiene un poquito más amarillo aquí, que va a ser menos fuerza, verde menos y azul es nada. Azul significa cero y rojo significa 100%. Y entre medio, los colores que van desde el rojo hasta el azul, pues te va a dar una gama de colores entre naranja, amarillo, verde y azulado o celeste, hasta conseguir de no tener ninguna influencia. Yo estoy haciendo esto para que veas cómo influye estos pesos en la malla. Si yo me voy ahora a la parte de modo objeto y en modo objeto selecciono la armadura y me voy a pose, si muevo este hueso ahora, fíjense que me va a hacer el movimiento arriba en esta parte de aquí. Yo sé que a veces les ha pasado esto y es porque los pesos no están automatizados de manera correcta. Muchas veces Blender, depende de la geometría, si no la tienes muy separada, muy bien gestionada, te hace este tipo de cosas porque no calcula bien los pesos. Entonces una manera de calcularlo es, te vas aquí, vamos a poner esto al R para que se quede normal, para poder trabajar. Vamos a objeto, selecciono el objeto, me voy a pesos y aquí lo tengo. En principio tenemos varias opciones. Aquí lo que te va a hacer es que te va a dar la medida a la que podemos influenciar con ese pincel. Yo tengo este pincel y en el centro, si te ves, hay una cruceta, ¿vale? Una cruceta. Esa cruceta la puedes hacer, la del centro es la que hace incidencia en el color. En la cruceta tiene una mancha que hace referencia al centro. Para verlo y que se está desconectado, ahora mismo no lo podemos ver, nos vamos aquí donde pone, en la parte de aquí abajo, o nos vamos a donde pone el cursor o nos vamos aquí arriba donde pone el cursor. En las dos opciones puedes ir en la parte de Tools, ¿no? Vámonos aquí al cursor que lo tenemos más fácil. Y en la parte de cursor tenemos el cursor que está visto. Podemos controlar el color del cursor. Vamos a ponerlo en verde para que lo veamos. Podemos hacer la opacidad de ese cursor, ¿vale? Aquí podemos activar un ojo que nos hace ver el centro del weight, es decir, la herramienta weight. Voy a pulsar. Pues la parte negra hace referencia a esta opción. Cuanto más pequeño lo tengamos, pues menos va a abarcarse el centro. Y cuanto más grande, pues más, ¿no? Hacemos una especie de difuminado. El verde, la parte verde de fuera, el círculo verde, hace referencia al radio, a esta parte de aquí, ¿vale? Les vean que yo esto lo hago más grande o más pequeño, ¿no? Para poder trabajar. El stretch hace referencia a la fuerza, a la capacidad que tenemos para hacer la fuerza. Yo lo voy a poner en el 100%. Para la fuerza a la que estamos destinando ese color para pintarlo. En este caso yo paso una vez solo y miran cómo me lo va colocando con dos o tres veces. Si lo bajara, tendría que pasar muchas más veces. Sería mucho más preciso, pero tendría que pasar más veces, ¿no? Este botoncito que tenemos aquí hace referencia a las presiones que tenemos con el... La tableta digital. Si tú tienes una tableta digital, esto te hace que funcione las presiones en el mismo... En la misma tableta, ¿no? En este caso. También tenemos la simetría. Es decir, podemos controlar la simetría. Si aquí arriba tienes una parte de simetría que la podemos trabajar. Y por ejemplo, si yo pulso la X en este caso, yo pinto por aquí. Debería pintarse por el otro lado, ¿no? ¿Ves? Entonces esto ahí viene muy bien para cuando vamos a pintar... Por ejemplo, vamos a pintar dos piernas o vamos a pintar una cara, una parte de la cara para no tener que estar haciendo las dos partes igual para que sean precisas. Es un mirro, ¿vale? Como hemos trabajado en el modelado. En esta parte de las herramientas podemos controlar esto, sobre todo hacer referencia al pincel para configurar nuestro pincel. Y en esta parte de aquí podemos controlar también un poco el color. Es decir, el color que estamos generando. En este caso, si te das cuenta, aquí tenemos varios colores, ¿no? Yo puedo, de alguna manera, difuminar este color. Ves que lo puedo difuminar para que sea un poco más difuminado esta transacción de un color a otro. Esto lo puedo hacer con el dedo para poder alargar en ciertas partes. Esto para hacerlo lineal. O sea, tiene dos maneras, radial o lineal, ¿vale? Que sería en este caso lineal. Esto lo que hace referencia es para que podamos acceder, en esta parte de aquí abajo, podemos acceder a cada uno de los huesos. Vean que puedo acceder a la referencia de cada uno de los huesos, ¿no? A la que hace mención estos colores. Por ejemplo, si este está en rojo y este también está en rojo, pues influye el hueso 4 y el hueso 1, ¿no? Por decirlo así. Esto para hacer anotaciones. Esto es interesante también porque podemos hacer una selección. Imagínate que yo quiero pintar, por lo que quiera que sea, quiero pintar esta parte solo. Y no quiero que se pinte más nada. Pues yo selecciono con un SIF y el botón derecho. Selecciono la parte que quiero pintar. Lo dejo oculto. Y empiezo a pintar. Vean que solo me va a dejar pintar los vértices que corresponden a esa parte. ¿Vale? Es como si fuera haciendo una máscara, ¿no? Es interesante también conocerlo. También podemos hacerlo porque, fíjense una cosa. Imagínate que yo quiero pintar solamente esta parte de aquí, ¿no? Y por lo que quiera que sea, vamos a desocultar esto. Empiezo a pintar, pero sin querer me voy a pintar la parte de arriba. Hay una manera de seleccionar esta bola solo. Y es muy sencilla. Yo selecciono una parte de la bola. Presiono la L. Se selecciona esa bola. Y yo puedo pintar solo la bola. Y no va a pasar nada. No me va a pintar nada de lo que está arriba. ¿Vale? Esto es interesante porque también te puede venir bien para ese tipo de opciones, ¿no? Aquí, en estos pinceles, tenemos el que vamos a trabajar. Solo va a ser el de añadir y el de sustraer. El de sustraer. Sustrae. Para quitar. Borra, por decirlo así, lo que hemos hecho. Y el de añadir, pues, añade color. ¿No? En este caso. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Es muy importante saber cómo funciona. Porque esto va a hacer que puedas hacer una combinación de lo que es la colocación de los huesos con sus fuerzas y cómo se va a mover. Por ejemplo, en este caso, este objeto no tiene músculos. Pero podríamos tener músculos. Y se acuerdan que los músculos, o saben que los músculos se mueven siempre de manera diferente. Dependiendo de qué forma o qué parte del hueso vaya a generar. Por ejemplo, si aquí tengo una rodilla, a lo mejor este hueso me va a coger esta parte de la rodilla. Y a lo mejor esta parte de aquí me coja un poco parte de arriba. Y este también me coja un poquito parte de abajo para hacer ese movimiento de lo que es el músculo, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, es para que lo entiendan un poco que esto es interesantísimo tenerlo en cuenta. Aquí podemos hacer un suavizado. Vamos a desconectar todo esto. Aquí podemos hacer un suavizado. Aquí es smooth. Y hace un poco un suavizado entre los colores, ¿vale? Para que no sea tan fuerte la transición de uno a otro. También podemos hacer un render de estos. Si tú quieres hacer un render de esta opción, porque te interesa tenerlo, un render así para mostrarlo a un profesor, lo que sea. Puedes ir a que vía vistas y aquí donde pone render, imagen render, te va a hacer un render con el hueso y con todo, ¿vale? Vamos a trabajar esto de alguna manera para que se quede como yo quiero que se quede. En este caso vamos a empezar con el hueso número 4. Vamos a ver, lo tenemos que añadir. Yo voy a hacer que el hueso 4 incide en esta parte perfectamente. Le voy a poner, bueno, ya tiene mi row puesto para que se haga las dos partes bien. Y voy a trabajar esto para que se me mueva como yo necesito que se me mueva. Voy a hacer un smooth a ver como me lo trabaja. Bien, para que sea un poco suavizado aquí en esta parte de aquí. Y, vale, esta parte no me interesa que tenga influencia, por lo tanto todo esto lo tengo que quitar. Todo esto tiene que ser en azul porque si no, no me va a trabajar correctamente. Esto lo voy a quitar. Vale. Y tener, esta parte no me interesa. Porque aquí hace incidencia el hueso número 3. Pintamos esto aquí. Vamos a bajarle un poquito para que... Voy a controlar esto aquí. Para poder ver un poco mejor el pincel. Vale. Ahora, vamos al hueso 3. El hueso 3 hace esta influencia, me gusta. Está perfecto. A ver, vale. El hueso número 1 me hace esto rojo. Perfecto. A ver. Sí. El hueso 2. Me va a hacer influencia en todo esto. Y en esto también quiero que me lo haga. Para eso me voy a ir a añadir aquí. Para que me afecte a esta parte perfectamente. Y el Bones 1 no va a hacer referencia en nada. No se mueve. Vamos a ver si está correcto esto ahora. Me voy a objeto. Selecciono lo que es la armadura. Me voy aquí. Y voy a ir moviendo cada uno de los huesos. Roto este. Perfecto. Se me está rotando. Vean que arriba hace un fallo. Esto es porque hay un fallo en el hueso 4. Vamos a verlo. Aquí hay algo que está pintado aquí arriba seguro. Vale. Vean que aquí hay un poco de pintado en color verde. Vamos a quitárselo. Vale. Vamos a ver ahora si funciona. Le voy a modo pose. Y empiezo a moverlo. Ahora está correctamente. Este se va a mover correctamente. Vale. Vean que ahora me hace aquí una cosa extraña. Vale. Pues no pasa nada. Incluso lo podemos dejar así. A ver si. A ver si me lo corrige directamente. Vamos a pulsar aquí. Y nos vamos a pintar los pesos. A ver. Y aquí tenemos una pequeña parte. Vean que a veces. Una pequeña parte pues pequeña. Vean que ya se me corrigió. Directamente. Se puede corregir directamente. Pintándolo. Y a tiempo real. Vámonos otra vez. Y aquí teníamos la rotación. Vale. Y en principio está perfecto. Escribe en los comentarios que te ha parecido este tutorial. Si ya lo sabías. Si quieres aprender un poquito más de lo que es estas opciones de pintado. Si quieres saber alguna cosa más de los huesos. Si quieres aprender alguna herramienta más del rig. Por ejemplo. O de los pesos. Como hemos hablado en este tutorial. Y que te ha parecido este tutorial en principio. Y que has aprendido también. Es importantísimo. Para saber. Si estos tutoriales. Están funcionando. Y haciendo que las personas puedan entender. Cómo funcionan estas herramientas de Blender. Que tiene. Y que muchas personas no saben que existen. Pero están. Para poder mejorar. Y hacer. Mucho más profesional. Nuestros modelados. Y nuestras animaciones. Espero que te haya gustado. Que te sirva. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.